¿Qué es el Código Electoral Reformado? Debo reconocer que el señor registrador avaló una serie de artículos para producir una revolución en materia del censo electoral, que lo depure, lo actualice y genere controles efectivos para evitar que el censo siga siendo un factor de distorsión tan grave como el que es hoy. Así que en ese sentido, pues obviamente debemos reconocer los avances, ya aquí han sido nombrados otros. Pero por supuesto no podemos dejar pasar los aspectos que nos preocupan y que siguen ahí presentes. Yo me uno al reclamo que hace el senador Gustavo Petro en particular sobre la necesidad de que aquí se hubiera avanzado de una manera clara para reconocer que la fuerza política más significativa, más numerosa en materia de resultados electorales de la oposición, pues no cuenta hoy con una personería jurídica. Y eso es una aberración. Eso aquí no nos lo pueden presentar como algo normal, natural, porque entre otras cosas aquí a la oposición no se le ha regalado nada. Aquí han sido asesinados miles de opositores políticos. Y hay un partido que tiene hoy asiento en este Congreso que fue prácticamente exterminado, pero no pudo ser exterminado. La Unión Patriótica no pudo ser exterminada y en medio de ese proceso de exterminio incluso se llegó a la desfachatez de arrebatarle su personería jurídica que ha sido devuelta gracias a una acción judicial. Así que aquí no hay tal regalos navideños ni ninguna clase de acomodamiento para que se obtengan prebendas o beneficios que no tienen otras fuerzas políticas. No, no es legal asesinar opositores. No es legal el genocidio político. No es legal quitarle a los partidos políticos que tienen representación parlamentaria su personería jurídica. Así que, por supuesto, eso nos impide votar favorablemente. Vamos a votar en forma negativa esta conciliación y vamos a estudiar muy detenidamente qué aspectos ameritan que en el momento en que la Corte Constitucional examine esta ley estatutaria, pues haya intervención ciudadana por parte nuestra sobre los aspectos que consideremos deben ser modificados. Gracias, presidente.